Hola y saludos a todos, bienvenidos a la sección de las noticias más relevantes del portal Telenord de hoy lunes 25 de marzo del año 2019. Antes de iniciar les invito a suscribirse a nuestro canal de YouTube y dar clic a la campanita de notificaciones. Empezamos de inmediato con las informaciones a nivel local. La Policía Nacional anunció el desmantelamiento de una banda de asociación de malhechores que se dedicaba al despojo de motocicletas en el municipio de Las Guaranas y sus zonas aledañas. Los detenidos fueron identificados como Brayne Valdera, residente en el municipio de Las Guaranas, provincia de Duarte, Víctor Alfonso Concepción, residente en Angelina de Cotuy, Robane Camilo Rodríguez, residente en Los Genaos, Miguel Ángel Reynoso, residente en Las Guaranas y César Adolfo Frías, residente en el sector San Juan del mismo municipio. A los supuestos integrantes de la banda se les ocupó la cantidad de cinco motocicletas de diferentes marcas. En nuestra sección de farándula, medios nacionales reportaron el fallecimiento de la modelo dominicana Wendy González, de 30 años de edad, que murió por complicaciones de salud. Varios mensajes de despedida han sido dedicados a González, quien representó a varias marcas empresariales en diferentes comerciales. En julio del año 2018, González recibió un certificado tras finalizar un tratamiento para combatir el cáncer. La noticia fue publicada por el portal Remolacha.net. La vicepresidenta de la República, Margarita Cedeño de Fernández, instó al exponente urbano el alfa, a raíz de su reconocimiento en Premio Soberano, a transformar su música en valores para la juventud y dejar de un lado las obscenidades y vulgaridad que tienen sus canciones. Se recuerda que en la pasada entrega, 35 de Premio Soberano, tras ganar como urbano del año, al recoger la efigie, el intérprete de La Romana hizo un llamado a los padres de retornar nuevamente a los valores, como solución para que el país y el mundo sea mejor. A raíz de estas declaraciones, la comunicadora María Cela Álvarez alzó su voz para criticar a Acroarte por haber entregado al cantante urbano, que el pasado mes de febrero se presentó en Viña del Mar, el premio como urbano del año. Y hablando de El Alfa, tenemos el video donde anunció el pasado martes, 19 de marzo, su próximo tema con El Mayor Clásico, en exclusiva para Telenor, en la alfombra roja de Premio Soberano. Estas han sido las noticias más relevantes de hoy del portal Telenor. Antes de finalizar, les invito a suscribirse a nuestro canal de YouTube y dar clic a la campanita de notificaciones, seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, y además visitar nuestro portal web, que tiene ya una nueva plataforma y un nuevo diseño para su comodidad. Gracias por su sintonía y será hasta la próxima.